Gracias por la participación en la Eucaristía y en el recorrido de las siete casas. Gracias a las familias y a los diez sectores que prepararon los altares, así como a esta capilla, por preparar todo para estarmos aquí en esta noche. Penso que en señal de gratitud les podemos brindar un fortísimo aplauso. Gracias. Muchas gracias a los sectores, a las coordinadoras y a las familias de esta capilla Inmaculada Concepción. Quiero agradecer también a todos ustedes y a Dios por este tiempo maravilloso y por esta oportunidad, por este día de estarmos aquí. Mañana, viernes santo, a las once de la mañana iniciaremos con el recorrido del Via Crucis desde esta capilla hasta la capilla del Sagrado Corazón. Así que cordialmente los invito a todos ustedes y también los invito para el sábado en el campo de la Revolución Verde vivirmos la fiesta, la celebración de la Vigilia de Pascua con bautismos. Ahí al fondo están bendecidos de lo que queremos compartir, los que gusten. Cordialmente los invito, así como también los sirios. Los sirios que vendemos en esta parroquia no es para hacernos negocios ni de Padre Leo o Padre Tiago, su servidor. Es un taller que nos lo proporciona y que la función, lo específico de ese taller es apoyar a la gente humilde y pobre que viene de la Huasteca y que viene para ser atendida en el Hospital Canseco. Muchos de ellos se quedan dos, tres semanas en la posada del Peregrino y pues no tienen para los gastos médicos. La asociación al frente de la cual está Padre Gerardo pues hace los sirios, los vende y toda la ganancia, todo lo que se recupera es para apoyar a esta gente humilde que viene de la Huasteca. Así que cordialmente los que gusten, estamos a colaborar con una noble causa y cordialmente les invito. Una vez más, muchas gracias por estarem aquí, gracias a Dios por nos dar este tiempo maravilloso y mañana a las 11 de la mañana aquí estaremos para dar inicio al recorrido del Vía Crucis. Nada su carrera se escondía ahora entre los montes secos y amarrientos de poder. Pronto apareció en el cielo, redonda y silenciosa la luna de Pascua. Era el día 13 del mes de Lisán, jueves, víspera de la gran fiesta. Vamos Felipe, no te quedas atrás Felipe. A ver Santiago, ¿dónde está Santiago? Según la tradición, el profeta del Carmelo, Elías, vendría de noche durante una cena pascual para avisar la llegada del Mesías. Por eso, las puertas de las casas quedaban entreabiertas. Y había un puesto reservado en todas las mesas de los hijos de Israel. Por si acaso, llegaba el profeta Elías, cansado y con hambre, anunciando la gran noticia. La víspera de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo a su padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta dar la vida. Ándale Felipe, de seguro se va a traer mucha hambre, ¿verdad? Es lo que tengo. O sea, que tienes que ganarle a Pedro, porque esos son los más comelones. Ay, no, 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 no me quieras a mí echar toda la culpa. Aquí los comelones son Santiago y Felipe. Pues no siento Santiago. Espero que me dejan doble. Los apóstoles comenzaron a discutir sobre quién sería el más importante en el reino de los cielos. Jesús, intervino para decirles quién es el más importante en el cielo. ¿Por qué preguntas son el más importante? Los reyes de las naciones se portan como si fueran dueños de ellas. Y los que las gobiernan dicen que les hacen mucho bien. Entre ustedes, que no sea así. Antes, el que tenga algún cargo, o sea el más importante, pórtese como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿No entiendes eso, María? El que sirve, o el que está en la mesa. No, el que sirve, el que sirve. Así es, gracias por la gracias. Yo voy a estar entre ustedes como el que sirve. ¿Qué es eso, María? ¿Qué es eso, María? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que viva el cordero, Pascual. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y las manos que lo cocinaron. Pero fíjense bien, para que después no digan que no tienen ni un hueso roto. Vamos, muchachos, al ataque. Un momento, un momento. Todas las manos fuera del plato. Pues se quedó mucha hambre, Marcos. Entonces ahora, Marcos, si empezamos a comer, que tengo más hambre que la vainilla de Jonás. De una manera, un día es un día, por lo menos una vez al año, todos nosotros comamos limpios. ¡Caramba! Eso bien, vamos entonces a los laboratorios, a ver a usar las mujeres, a ver a usar los cacharros del agua, ¿eh? Que yo sepa, Felipe, tú no estás tuyido, también puedes ir a hacerlo. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Y tú también, Santiago, que estás ahí de lo más cómodo. Ya voy yo, espérense. Venga, Jesús, iré yo a hacerlo, ve tú a acertarme. No, María, déjame ayudar. Pero, hijo, por Dios, deja eso, Susana y yo les lavaremos las manos. Aquí voy a María, más que las manos, habrá que lavar las patas porque aquí hay un piso. ¡Y viene del lado tuyo, Felipe! Me aprendí a hacer ahora. Tal vez debe entrar en casa de picadores. ¿Qué? 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 No entiendo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué? ¿Qué pretenderás, eh? ¿Qué? Yo no voy a dejar que me agarra. Entiendo. ¡No, no, 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 no! Pedro. ¿Pedro, tranquilo? Pedro. 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 ¿Pedro? Pedro, tranquilo. Un ver. No sé qué está pasando. Vamos Pedro Que tus pantorrillas tampoco huelen a rosa Pero estás loco Jesús Tú me vas a lavar los pies a mí Sí Pedro ¿Qué tiene eso de malo? Pero Jesús Si tú eres el jefe Y un jefe debe de darse a respetar Ah sí ¿Y quién dijo eso Pedro? Pues lo dijo Lo dijo yo caramba Anda Deja esa vasija y levántate de ahí No Pedro Te equivocas Aquí no hay jefe ni señores Nadie está por encima de nadie Y el que quiera Sigue primero Que se ponga el último de la cola Venga Echa esos pies para acá No No Y no He dicho que no Está bien Pedro Entonces por lo que veo Tú no sirves para este asunto del reino ¿Qué has dicho Moreno? Que si tú no te metes en la mollera Que aquí todos somos iguales No sirves para nuestro grupo Mejor te vas Oye, oye, oye Espérate, espérate Jesús Si la cosa va por ahí Entonces échame el cacharro El telo en la cabeza A ver si así se me ablojan los sesos El que se ha bañado Solo ocupa de lavarse los pies Pues está limpio de todo Y ustedes Están limpios Aunque no todos No se van a detenir No El que le vuelven los pies No se te olvide echarme el cacharro en la cabeza Y le querías calientita al agua ¿Verdad Santiago? Y Felipe nomás está viendo el pan Mira Nomás quiere comer Aguántate Felipe Aguántate Oye pan Ya viste Felipe Ya, ya, ya Nomás tiene la comida Nomás tiene la comida Chiquito Oye, pura El telo, el telo El telo, el telo El telo También acá tenemos hambre Es lo que no es pobre Oye, Marcos También le tiene que tocar a Bartolomé Sí, sí, sí Acá todos tenemos hambre Allá si quieren comer hasta la ballena Es lo que no estamos entendiendo Mira caramba Yo sí, tú sí te entendí Pero bueno Jesús lo está haciendo Él sabe por qué lo está haciendo Es que nos está dando un mensaje Es que nos está dando un mensaje Al, 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 al Como que es Como que es Como que es Pero, ¿no te lo eches en el cacharro? No, a ti no mal Por qué no mal Bueno, a lo mejor está más socio de todos ¿Verdad? Si se me hace que Tomás está más socio de todos Es que vamos a agarrar doble ración Vamos a dejar a Felipe hasta la última ¿Han entendido por qué les he lavado sus pies? Yo no entiendo nada Ustedes dicen que soy su maestro He lavado sus pies También entre ustedes Deben lavárselos unos a otros Les he dado ejemplo para que los sigan Y si lo ponen en práctica serán felices Les he dado ejemplo de que tienen que servir Y en verdad les digo Quien recibe al que yo envío Es a mí al que recibe Y el que me recibe a mí Recibe al que me envío Pero Jesús ¿No tienes hambre? Sí, Pedro Tengo hambre Y también tengo prisa Créanme, compañeros Tiene muchas ganas de cenar este paso con ustedes ¿Por qué? Porque será la última Sí Debería les digo Alegrense Este año todavía somos esclavos El año próximo seremos libres Amigos Antes de que volvamos a contarnos así Como esta noche Dios habrá metido su mano por nosotros Sí Hoy estoy seguro El reino de Dios está cerca Muy cerca No demora ya Que Dios te oiga, hijo 1200 años atrás En una noche de prisa y de esperanza El Dios de Israel Había cambiado la suerte del pueblo Noche de guardia Fue aquella para Yahvé Cuando sacó a nuestros padres De la tierra de Egipto Los abuelos Se lo contaron a los nietos Y los nietos A los hijos Y de generación en generación Volví a ser la Pascua Noche de guardia Para todos nosotros En honor de Yahvé El Dios de la libertad Estoy esperando por la hora Primero les digo Que uno de ustedes me va a traicionar ¿Tradición? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Pregunta? ¿Será Judas? Maestro ¿Y quién es? No me escucho No sé Es que está ¿Puedo tomar? Pues que acaba de servirse De la misma copa que yo ¿Quién será? Ese me va a entregar Maestro Soy yo Tú lo has dicho Judas Lo que has de hacer Hazlo pronto Los apóstoles Siguieron discutiendo Y no comieron Antes Pensaban que lo mandó a O a traer algo Para la cena Pues Judas Era el encargado del dinero Como era la noche de Pascua Todas las familias Serían fiestas La cena familiar Y para esto Se reunió Jesús Con sus apóstoles Cuando iban a empezar A cenar Jesús Tomó un pedazo de pan Lo bendijo Y se lo llevó A sus discípulos Diciendo Amigos Quiero dar las gracias Por todo lo que hemos podido hacer juntos El camino ha sido muy corto Pero muy difícil Hasta aquí Hemos estado unidos Ustedes han sido mis amigos Han estado a mi lado En los momentos malos Y tantos buenos momentos De verdad Que los he querido con toda mi alma Tenemos que permanecer unidos Hasta el final Pase lo que pase Pero Jesús Hijo ¿Por qué hablas así? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos mamá Pero pase lo que pase Tenemos que permanecer unidos Y apretarnos unos contra otros En grupo Siempre en grupo Siempre vamos a estar en grupo Siempre Aprendamos unos contra otros Como se apretaron esos gramos de trigo Para formar este pan Las espigas Estaban dispersas Por los montes y las colinas Y se unieron para formar esta masa Nosotros También debemos estar unidos así Igual que se unieron esos granos Amigos Nuestros padres Comieron en Egipto Un pan de aflicción Un pan de aflicción Durante muchos meses Hemos anunciado la buena noticia De que Dios De que Dios Está de nuestra parte De que Dios Nos corte a nosotros Los pobres de este mundo Para darnos su reino A nosotros Que hemos amasado Con suor y lágrimas Este pan Durante muchos meses Hemos luchado Hemos luchado Para que las cosas cambien Para que el pan Llegue a todos Puede ser Que esta sea la última vez Que vamos juntos Está bien No importa Pongo mi suerte En las manos de Dios Y pongo mi vida En este pan Acuérdense de mí Cuando se reúnan A compartirlo Cuando lo hagan Yo siempre estaré Con ustedes Tomen Y coman todos de él Porque es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Para el perdón De los pecados Aquella noche amarga Dejaría entre ellos Un signo De su presencia Y símbolo De lo que había De suceder En las próximas horas Pero ellos No lo comprendieron Sino hasta después De pasar Por el sufrimiento ¿Qué tal? Felipe no agarres Es más grande Felipe se llevó El más grande Tiene que alimentar Su ballena Acuérdate Es capaz que se va a comer La ballena de Ponaz Felipe Amigos Cuando Dios Sacó a nuestros padres Del esclavito de Egipto Los llevó Al monte de Sinaí Y allí hizo un pacto Con ellos Con sangre De muchos animales Moisés Roció al pueblo Ya no hace falta La sangre De más animales Este vino Está hecho Con el jugo De muchas uvas Pisadas Y aplastadas En el ladrón Es la sangre De todos los inocentes Que han muerto Volviendo sus ojos Al cielo Sin saber Porque morían Es la sangre De todos los que han luchado Por la libertad De sus hermanos Yo también Pongo mi sangre En este vino Con esta sangre Dios hace una nueva alianza Para liberar al pueblo De todas las esclavitudes Tomen Y levanto Dos de Porque este es el cáliz En mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Que será derramada Por ustedes Para el perdón De los pecados Hagan esto En recuerdo mío Así como entregaba el vino En sus manos Entregó su sangre En manos De los pecadores Para que la derramaran Como sacrificio De reconciliación Con el Dios Único y verdadero A quien él Siempre llamó Padre de todos Los hombres Y mujeres Sí De verdad Yo siempre estaré con ustedes Y ustedes Siempre estarán conmigo Como estamos esta noche Comiendo del nuevo pan Y bebiendo de la misma jarra Tenemos que creerlos mucho Unos a otros Están dispuestos A dar la vida por los demás Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida Por su pueblo Sí Tenemos que estar dispuestos A que parta nuestro cuerpo Como se parte este pan Y a que derrame nuestra sangre Como se derrama este vino Hoy celebramos La fiesta de liberación De nuestro pueblo No podemos perder La esperanza en Dios También nosotros Un día Alcanzaríamos la libertad Ay hijo No sé Pero has estado hablando Como si te despidieras Mamá Ya les he dicho Que las cosas están mal Jesús por Dios No le más rodeo Sin hilo de una vez Dale con lo mismo hombre Pues qué es lo que pasa pues Amigos míos ¿Qué pasa? Ya muy poco tiempo Estaré con ustedes Les aseguro que desde ahora No volveré a beber De este fruto de la vida Hasta que lo vuelva a ver Con ustedes En el reino de mi padre Ustedes me buscarán Pero no pueden ir A donde yo voy Solo les mando Que se amen unos a otros Como yo los he amado Y por esto Los conocerán las gentes Como mis discípulos En que se aman Como buenos hermanos Pero Jesús ¿A donde vas? A donde yo voy ahora Tú no puedes ir Pero ya después ¿Y por qué no puedo ir ahora Contigo Jesús? Yo estoy dispuesto A dar mi vida por ti ¿Verdad? No puedo dar mi vida por ti Darás tu vida por mí Pedro Yo te aseguro Que antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces Jesús Aunque tengas que morir contigo Jamás te negaré Jamás No, claro que no No, no Una vez que Judas salió del lugar En que estaban reunidos Jesús sentiría Aún con mayor intensidad La tensión que caracterizó Aquella escena pascual Habla de traición El horizonte Empieza a cerrarse La fe en el Dios liberador Se hará para él A partir de este momento Más ardua Más dolorosa Más dramática En este marco Inaugurará una nueva alianza Unos nuevos lazos Para la comunidad De los que continuarán en el mundo El proyecto Que él iba a dejar Tan solo iniciado No pongan triste su corazón Créen en Dios Claro Claro que creemos Jesús Créen también en mí También creemos en ti Jesús Claro que creemos en ti En la casa de mi padre En la casa de mi padre Hay muchos lugares Tanto tiempo he estado con ustedes Y no sabes cuál es el camino Yo sé el camino La verdad y la vida Nadie va al padre si no es por mí Si me conocen a mí Conocen también al padre Jesús Muéstranos al padre Y con eso nos bastará Tomás El que me ha visto a mí El que me ha visto a mí Ha visto al padre ¿Cómo es que dices Muéstranos al padre? No creas que el padre Este en mí Yo en él El que me conoce Y guarda mis mandamientos Ese de verdad me ama Yo soy como un árbol de uvas Donde ustedes Son las ramas Y Dios Es el labrador El que permanece en mí Producirá muchos frutos Porque sin mí Nada puede hacer Si me aman Guarda mis mandamientos Yo les mandaré El Espíritu Santo Que es la verdad completa Y él estará Siempre con ustedes Levántense Vámonos Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu hijo Para que tu hijo Te honra a ti Pues tú ha dado vida eterna A todos los que han creído En ti y en mí La paz es de papil 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 La paz esté contigo 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 No vamos a ser con el hombre que se dice el Cristo o Hijo de Dios Va multiplicando sus milagros Que si siguen así, la gente los seguirá Y los romanos vendrán contra nosotros Y arrasarán con nuestro templo Así es Y conviene que nos demos cuenta De la difícil situación en que estamos Por la predicación de este revoltoso Que como ya dijo mi yerno El sumo sacerdote Caifás Se hace llamar el Cristo Nos conviene que muera un solo hombre por el pueblo A que todo el pueblo entero perezca Hay que buscar la forma de condenarlo a muerte Y hay que ver que ya es mucha la gente que lo sigue Y cree en él Es necesario pedir su muerte al gobernador Pero no en los días de la fiesta Para que la gente no se alborote Y se nos eche encima Buscaremos testigos Que lo hayan visto hacer algo En contra de las escrituras Si se le gusta Yo puedo ser su tecido He visto como públicamente ha dicho Que él es el hijo de Dios Es el dueño del sábado Y por eso no respeta nuestro gran día Al contrario Es en este día que se le ocurra hacer sus milagros Para confundir aún más a la gente También ha dicho Que destruyamos el templo Y que él en tres días lo reconstruye ¿Ustedes creen Que él en tres días Va a hacer lo que a nuestros antepasados Le costó 70 años? ¡Por favor! Además se da la importancia De perdonar los pecados Eso solo puede hacerlo Dios Perdonan los pecados A la gente más baja y despreciada por la ley Pero lo peor de todo Es que lo hace el sábado Diciendo que tiene el poder de Dios Pero eso no puede ser Porque Dios respeta el sábado Pues yo pienso Que ese hombre Es un profeta O tal vez el Mesías Pues todo lo que dice y hace Parece venir de Dios Porque lo hace con mucha autoridad Pero el Mesías no puede nacer en Galilea Pues la escritura dice Que nacerá de la descendencia de David Y que nacerá en Belén ¿Por qué no la han traído? ¿Acaso no la han visto? Es que ese hombre habla como jamás nadie lo ha hecho hasta hoy Hasta parece un profeta Así que ustedes también se dejan llevar por esa perversa doctrina Que ese hombre anda predicando ¿Acaso ustedes han visto que nosotros creamos en él? Los que lo siguen a él No conocen la escritura Y son unos pobres carados Que no se han dado cuenta Ese hombre ha ido alborotando a la gente por todos lados Desde Galilea Hasta Jerusalén Y ya se los han ido retirando Sálgan de aquí Ya se les dirán cuando deberán traerlo Y cuidadito con volver a fallar Sí, señor Señores Nuestra ley No permite condenar a alguien Sin antes haberlo escuchado O saber de qué se le acusa Estaremos actuando mal Y desviándonos de nuestra ley Ajá También tú eres, Galileo Escúchame Estudia mejor las escrituras Y sabrás Que de Galilea No salen los profetas No salen los profetas Señores Estoy convencido que ese revueltoso Tiene que morir Como es costumbre Vendrá la fiesta de Pascua Propongo que demos órdenes De tomarlo preso Y que mueran una cruz Como los ladrones O bien Si llega antes Condenarlo de la forma Más rápida posible Así no interrumpirá Nuestras ceremonias Y el pueblo No se nos alborotará Buenas noches Buenas noches Respetables sacerdotes Buenas noches Budas Me he dado cuenta Que ustedes Andan buscando A Jesús de Nazaret Pero a pesar de todo No han podido agarrarlo Pues esta es su oportunidad Yo sé dónde lo encuentran Habla 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 Es preciso saber dónde se encuentra Ese impostor Te aseguramos Que será Bien pagado Por fin Uno de sus mismos amigos Está de nuestra parte Que se tome una copa Creo que Eso le ayudará A quitarse los nervios No es así ¿No es así Judas? Si gustan Vamos haciendo el trato Que para eso he venido Espero que sean generosos Porque el hombre vale Oro 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 Vale oro Según el Galileo Pero lo traicionarás Calla No No hables de eso Y respóndanme ¿Cuánto me darán por él? ¿Cuánto le damos querido yerno? Ya lo tengo Treinta preciosas monedas de plata Para que te compres una túnica ¿No es así amigos? Claro Muy buen dinero Pero señores Tanto dinero que roban al templo Por los sacrificios que obligan a la gente a hacer Y solo treinta monedas ¿Me la dan por mi maestro? Eso no te importa Y si aceptas o no ¿Qué más queda? Tengo que aceptar Pero díganme ¿Cómo hago para entregárselos? Guardias Nosotros mandaremos unos soldados Y es conveniente que tú les des alguna señal Soldado Recuerden Aquel al que yo bese Ese es Para que de inmediato lo agarre No orden cesaría Era una noche como esta Yo tenía miedo Sentía que me iba a poder con todo el peso Ustedes Me animaron mucho Me dijeron Que siempre esperaríamos juntos Hasta el final Siempre en grupo De veras amigos Aquella noche Me animaron mucho Esta noche Necesito No sé Necesito que me digan Que todo esto vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Así luchar Esperen aquí Aquí me tienes nuevamente Tengo por ofrecerte Mi ayuda Que te pasa A tal sobra cuando te das cuenta Que todo es un engaño Ya comprendiste Que necesitas poder Para lograr lo que quieres Anda Ven Pídemelo Que estoy dispuesto a dártelo En estas horas de angustia Lo olvidaba Pero como Dios es tu padre Él enviará ángeles para defenderte Pobre iluso ¿De verdad creíste Que tú serías El Mesías prometido por Dios? ¿Acaso pensaste Que tú podrías salvar A la humanidad? Abre los ojos Ve a quién ha creído en ti Ve cómo se burlan De tu doctrina El amor ¿A quién le importa eso? Fue un sueño Ha fracasado Date por vencido Padre Si quieres aparta de mí Este cálido de sufrimiento Pero que no sea mi voluntad Padre Sin la tuya Es posible que hayan podido Quedarse despiertos Conmigo Ni siquiera una hora Levántense Y oren Para que no les vengan las pruebas No te convences ¿Eres tonto o qué? Abre los ojos Después de tu muerte Te olvidarán Ve lo que hacen con el mundo Drogas Envenenan a los jóvenes Son violentos Guerras por doquier ¿Quieres dar tu vida Por una raza de generados Inútiles Ociosos Flojos Egoístas Idólatras ¿Quieres dar tu vida Por un montón de mentirosos Profanadores Asesinos Ladrones ¿Eres lo que quieres? ¿Quieres dar tu vida Por una raza Que lo que más disfruta Es poder dominarse Los unos a otros? ¿Eh? ¿Eres lo que quieres? ¡Míralos! Sí Por ellos quiero sacrificarme Padre Todo es posible para ti Si quieres aparta de mí Este cáliz de amargo grande Pero que no sabe voluntad Padre Si no es la tuya ¿Acaso no puede durar conmigo? No duerman El espíritu está pronto Pero la carne es débil Perdón Perdón El sueño no comí No cabe duda ¡Eres necio! Ya te ofrecí mi ayuda Y la he rechazado Vas a fracasar en tu intento Por salvar la humanidad Jesús Jesús Hijo de Dios Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy para consolarte En esta hora Tu padre No te abandonará jamás Pero es necesario Pero es necesario Pasar por el sufrimiento Para que la gloria de Dios Sea manifestada a la humanidad Ánimo Tu padre no te abandona El señor Es tu fortaleza Padre Todo es posible para ti Si quieres Apartar de mí Este sufrimiento Espero que no sea mi voluntad Padre Sino la tuya Que no sea la voluntad De ellos Padre Sino la tuya Para de ellos Sino la tuya Por favor Que no en ellos Los poderosos Sino tú El Dios de los pobres Ahora pueden dormir Y descansar Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Va a ser Entregado en las manos De los pecadores Pedro Santiago Juan Lleválgense La hora ha llegado Ahí viene Ahí el traidor Amigo ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Con un beso traición A Saripa del Hombre ¿Y ustedes? ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazareno! Yo soy ¡A Jesús de Nazareno! ¡A Jesús de Nazareno! ¡A Jesús de Nazareno! Y nunca me detuvieron Y nunca me detuvieron Y nunca me detuvieron Pero ahora que dovinar mal Les toca su turno ¿A Jesús de Nazareno! ¿A Jesús de Nazareno? ¿A Jesús de Nazareno? ¿ABes? ¿A Jesús de Nazareno? ¿A Jesús de Nazareno? ¿A Jesús de Nazareno? Desde Getsemanía hasta el Calvario, Jesús se verá enfrentado no a la fatalidad de su misión, sino a la serie de circunstancias dolorosas ante las que se ponía de manifiesto la calidad de su vida y de su compromiso. Paso a paso, en cada momento, Jesús intentará descubrir el sentido de lo que sucede para ser fiel a Dios y a su misión. En ningún momento de su pasión, Jesús dejó de decidir, de elegir sus palabras y su actuación. Fue libre. Jesús sentiría un sinfín de sentimientos contradictorios. Fue un momento decisivo en el compromiso de fe de Jesús. Nunca se habría sentido tan vulnerable y nunca la fidelidad sería más dolorosamente firme que entonces. La carta a los hebreos nos habla de las lágrimas con las que suplicó a su padre que le salvara de la muerte. Así que, este campesino con olor a pocilga es el famoso Jesús de Nazaret. Con ese tufo que tiene, era imposible que se escaparan nuestros abuesos. Buen trabajo, muchachos. Ahora váyanse. Déjenlo ahí. Esperen fuera. Tenemos que preguntarle algunas cosas al nazareno antes del juicio. Bueno, bueno. Lo primero que quiero que vos cuentes es lo del domingo pasado en el templo. A ver, explícanos. ¿Qué fue lo que hiciste en la esplanada? ¿Qué dijiste de nosotros, los jefes de Israel? Nada que tú no sepas, ya. Yo no hablé de escondidas ni en secreto. Le pregunto a los que estaban allá ese día. ¡Perro sarnoso! ¿Pero cómo te atreves a hablar de su excelencia? ¡Toma! ¡Levántate! Que yo sepa. No he dicho nada malo. ¿Y si no he dicho nada malo? ¿Con qué derecho me pegas? ¡Insolente! ¿Qué quieres otra más? Déjalo, Asiel. Déjalo. Resulta divertido oír a este campesino respondón. ¿Sabes? Con tu alboroto en el templo, perdí algunas vacas y muchas, muchas ovejas. Pobres animalitos. ¿A dónde habrán ido a parar? Pero la jugada te salió cara. Ahora tú vas a perder más que yo. Dicen que el que rea el último, ree mejor. Y tiene razón el que lo dice. ¿Ah, sí? ¿Qué pronto te das por vencido, Nazareno? ¿Me sorprendes? A mí lo que me sorprende es que tú ya has sido sumo a serrante durante diez años. Y no sepas. El último no irse es siempre Dios. La Escritura lo dice. Escrituras. Hablas de Escrituras y no sabrás escribir ni cuatro letras. Ay, estos embaucadores del pueblo. Por suerte, todavía hay jueces en Israel. Sí, amiguito. Te vamos a juzgar. ¿Qué? ¿No tienes miedo? Tú que te las das de profeta, te sospechas. ¿Cuál será tu sentencia? La sentencia. Ya está dada. No me digas. ¿Y cuál te imaginas que sea? ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Tan mal te quieres, profeta? También te conozco, Nazareno. A ti y a los tuyos. Pero no importa. Ser culpable de tus ojos. Ese inocente en el juicio de Dios. ¿Y qué sabes tú del juicio de Dios, charlatán? Lo que tú nunca has querido saber. Que yo siente náuseas. Ante cerrates como tú. Que comercian con religión. Y siguen los bolsillos. Abusando de la buena fe del pueblo. ¿Pero cómo te atreves? Excelencia, cortale la lengua a este impertinente. Déjalo, Haciel. Déjalo. Son los pataleos del que se siente acorralado. Total, las palabras son como plumas. El viento se las lleva. Te equivoca, Saná. Y hacen presa en el rebaño. Y despedazan y matan. Y luego van a sus guaridas. A comer con los adecinos de las ovejas. Estos se abrazan con ellos. Y salen delante de todos a fin a luz. Sin ningún color. Pastores, me dicen ellos. Se han cebado. A costa de las ovejas. Sí. Pero no han hecho más que engordar. Para el día de la matanza. ¡Basta ya, maldito! ¡Cállate ya! Con razón dicen que lleva siete demonios dentro. ¡Dentro! Y usted, tribunal. Excelencia, nos hemos reunido para enjuiciar la doctrina y actividad de un israelita llamado Jesús. Jesús, hijo de un tal José y una tal María, oriundo de Nazaret, provincia de Galilea, sin profesión conocida y sin estudios. Este individuo acaba de ser arrestado por el comandante de la guardia del templo. Con orden de prisión, debidamente autorizada por los miembros del Consejo Permanente del Sanedrío. La gravedad de las acusaciones que pesan sobre el detenido nos obligan a reunirnos en sesión extraordinaria a petición de nuestro sumo sacerdote, su excelencia, José Caifás. Que pase el acusado. Este es el acusado. El acusador tiene la palabra. Señores jueces de este tribunal supremo, este hombre que ustedes tienen delante es uno de los individuos más peligrosos con quienes hemos tenido que enfrentarnos desde hace muchos años. Este individuo se ha jurado repetidas veces en las instituciones más sagradas que son los pilares de nuestra nación, la ley de Moisés y de las tradiciones de nuestros antepasados. No solo se ha revelado en contra del poder civil, sino también de las autoridades religiosas. Agitando un pueblo sencillo para que siga su perverso ejemplo. Y para confirmarse de lo que se ha dicho, le pido a su lustrísima la entrada de los que han venido libre y voluntariamente a dar testimonio en contra suyas. Que pase el primer testigo. Recuerda que has de decir la verdad, sino la sangre inocente caerá sobre tu cabeza. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Estuviste en dominio a la esclavada con otro rebelde en Trump, montado en una burra con una turba de gritones? Sí. ¿Oíste lo que dijo? Sí. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, él dijo que la casa de Dios parece una cueva de mandoreros. Que los sacerdotes hacen negocio con la religión. Ajá. Y que si Moisés levantara la cabeza, los sacaban todos ustedes a bastonazos. ¿Y qué más dijo el detenido? También dijo que ustedes eran unos hipócritas, hijos de gulebra, sepulcros pintados de cal, farsantes, traficantes de Satanás. ¡Más mañana, mamá! No hace falta repetir todas las impertinencias que le hizo este charlatán. Disculpe usted, excelencia. Que pase el siguiente testigo. Lo dijo, sí lo dijo, que lo oí yo. Dijo que me era tu padre de la propiedad de Alicia. No, magistrado, lo que Jesús dijo decir, porque en el templo le quedaría pedra sobre piedra, que se iba a destruir desde los cimieros. Dijo que él se iba a destruir o que él lo iba a destruir. ¿A qué ahora vienes a punto? ¿Puedes hablar la verdad? Yo ni me acuerdo. ¡Su brujo! Un hechicero, cura de la gente con el poder de ver. Sí. Dijo que se iba a hacer parte del pináculo más alto del templo. Y que se iba a tirar desde ahí y llegar abajo sin un casuño. ¿Por qué? Porque tiene un arreglo con el diablo. Ese, ese barbudo que anda con dos a todas partes, comete muchas atrocidades. Cuando llegan a un pueblo, le roban la cosecha a los campesinos, violan a sus mujeres, van armados hasta los dientes y matan a la gente. Así, porque sí, por hacer la maldad. Este tipo es peligroso, si lo conoceré yo. Tiene veneno de mucho como una serpiente. A ti, a los pobres, cuando los ricos hablan de liberación, que si la tierra es para todos, que si el año le gracia, que suelten a los presos, que el mejor salario, y nadie les clave a nadie, que rompa los títulos de propiedad y no paguen los impuestos. Trabajó los patrones, que arriba los peones, quiere cambiarlo todo, ¿comprender? Darle la vuelta a la tortiga, eso es lo que él quiere. No cumple con el año, no le respeta el sábado. Nunca se le vio pagando el diezmo a los sacerdotes, poco nunca se le vio rezando en el templo. Ataca al clero, siendo un laico, ¡un laico! Habla de las escrituras santas sin haberlas escuchado, así que nosotros les hayamos dado el permiso para enseñarlas. ¿Qué más decirles? Se sienta a la mesa con publicanos, ¡y se trata con rameras! Eso no es lo peor justísimo. Este invocador que ustedes tienen ante sus ojos, se dejó llamar por el populacho Mesías. Óiganlo bien, Mesías de Israel y también Hijo de David. ¿Eso dijo el detenido? Sí que lo dijo. Y si ustedes dolan el testimonio, pregúntenselo a él directamente. Podríamos haber comenzado por ahí y ahorrarnos tanta palabrería y notería. El lustro del tribunal, ya hemos recogido suficientes pruebas sobre las malas ideas y las piores actuaciones de este rebelde. Por otra parte, más dado la urgencia del caso, no podemos demorarnos más. Permítanme completar personalmente el interrogatorio. Responde. ¿Qué te parecen todas esas acusaciones? ¿Te reconoces culpable o todavía te cabe la pretensión de la inocencia? ¡Anda! ¿Te has quedado en muda ante tantos cargos? Yo solamente quiero hacer una pregunta, ilustrísimo del tribunal. Uno de los testigos habló del Mesías. Este fascineroso se dejó a llamar así por el populacho. Este es el punto más interesante. ¿No lo creen ustedes? Responde. Responde, Nazareno. ¿Te consideras el Mesías el libertador de nuestro pueblo? ¡Estoy hablando yo! ¡Es un sacerdote de Israel! ¡La voz de Dios en la tierra! Responde. ¿Quién te crees que eres el Mesías? ¿Para qué me lo preguntas? Si te digo que sí. No me lo vas a hacer creer. Si te digo que no, me vas a soltar. Entonces. ¡Pongo llave por testigo! Yo te conjuro por el nombre del bendito, aunque declares sin verdad, eres el Mesías, hijo de David, hijo de Dios. Tú lo has dicho. Lo soy. Yo te impongo llave por testigo. Él sabe que no miento. No debo llave por testigo. ¡Plancelio! ¡Plancelio! Seguido! Much tensión. Ya han escuchado que sentencias piensas para este hombre. ¡Quédale! En el suelo dice claramente, saca el blasfemo fuera de la ciudad y que la comunidad lo mata a pedrada. ¿A qué esperamos entonces, Ejelencia? Este gallina debe ser lapidado ahora mismo. ¡Pía la pena! Colegas, por favor, no perdamos la calma, que es la primera virtud de un buen juez. Pero, Guillermo tiene razón. Según nuestra ley, el castigo que este hombre merece es ser apedreado. Pero, si el pueblo sospecha de nosotros, se alborocará. No sería conveniente entregarle el caso al gobernador Pilatos y que Roma lo juzgue. Pero, ¿y si el gobernador Pilatos no se decida condenarlo? Les cuide, colega. La habilidad es la segunda virtud de todo un buen juez. ¡Caminale! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Yo le tomo de siete millas! ¿Y qué? ¿Es el pecado ser del norte? ¡Seguramente tú eres el don de Nazaret! ¡No dije no! ¿De qué me estás hablando, tu mujer? Anda, sigue tu camino y déjame en paz. ¡Sí, sí! ¡Tu cara me suena! ¡Yo te he visto aquí con el profeta! Yo en mi vida le he visto las barbas a este hombre. ¡Eh, muchachos! ¡Aquí, muchachos! ¡Aquí, aquí! ¡Ya cállate, caramba! ¡Yo no me he metido contigo! ¡Fuele con la esquía de los de ese hombre! ¡Ya te he dicho! ¡Que no soy el caramón y me estás hablando! ¡Sí, muchachos! ¡Aquí, aquí! ¡Eso tipo es peligroso! ¡Maldita sea! ¡Esto fue el que le cortó la oreja a mi primo Malco! ¡Hálalo! ¿Por qué este fue el que le cortó la oreja a Malco? Pues a ver si eres un machito como en el hueco. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, compañero! ¡Cálmate! ¡Como diré que tú crees! ¡Como diré que tú crees! ¡Como diré que tú crees por oreja! ¡Que a ti te voy a cortar las dos para que quede más parejito! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada! ¡¿No tienes cochillas?! ¡No! ¡Yo no sé nada! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No te vas a dar información! ¡No! ¡Eh! ¡Dios! ¡Mónalo! ¡No! ¡Dios! 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 ¡No te ensuquen los hermanos con sangre de gallina! ¿No ves que dé mala fuerza matar a una mujer? ¡Tienes razón! ¿Por qué? ¿Por qué han condenado a muerte este hombre? ¿Por qué han condenado a muerte? ¿Por qué han condenado a muerte? ¿Por qué han condenado a muerte este hombre? ¿Por qué han condenado a muerte este hombre? ¿Por qué han condenado a muerte este hombre? ¡Es inocente! ¡Eso no nos importa a nosotros! ¡Es tu problema! ¡Ya no quiere este dinero! ¡Siento que me quema! ¡Que me quema! No, no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Mejor compraremos un campo para sepultar a los extranjeros. ¿El proceso? ¿El proceso? El proceso... ...no era intempestiva, ni el día, ni el procedimiento de urgencia tenían excusa política válida. Antes de comenzar, la sentencia ya estaba nada. Pero las autoridades quisieron revestirlo todo de legalidad como justificación ante el pueblo, y ante los pocos de entre ellos que tenían alguna simpatía por Jesús, en quien algunos no podían menos que ver a un auténtico profeta y a un líder a quien la gente quería. Después de las acusaciones de los falsos testigos buscados, Jesús fue acusado finalmente por el gran... Este es el equipo del Viacrucis 2013, de nuestra parroquia San David Roldán Lara, para gloria de Dios. Gracias. 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 Gracias.